En octubre, más que en otros tiempos, necesitamos el barredor de tristezas de Silvio. Para barrer también nuestros espantos, miedos, angustias, perezas, desconfianzas y así, nos capacitemos para barrer de un tajo los nubarrones de inequidad, machismo, corrupción y dictaduras, para que finalmente, en octubre, brille nuestra luna de encuentros y el soberano sol de libertad. Y así lo vivimos, desde la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAM.